hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la gran pérdida de halil ibrahim en el terremoto lo contó con lágrimas introducción halil ibrahim que recientemente se ha convertido en uno de los nombres populares de las pantallas aparece frecuentemente en la agenda tanto por su actuación como por los acontecimientos de su vida personal sin embargo un hecho que causó una gran herida en la vida del famoso actor y afectó profundamente a los espectadores fue el reciente terremoto halil ibrahim rompió el corazón de todos al contar esta dolorosa experiencia entre lágrimas aquí está la persona que halil ibrahim perdió en el terremoto y el detrás de escena de este trágico evento el momento del terremoto y lo que sucedió mientras halil ibrahim describía el momento del terremoto y los momentos caóticos que siguieron afirmó que no podía expresar con palabras la conmoción y la impotencia que experimentó el miedo y la ansiedad de no tener noticias de sus seres queridos inmediatamente después del terremoto dejaron profundas huellas en la vida del famoso actor halil ibrahim dijo que en esos momentos se contentaba con rezar y esperar que sus seres queridos estuvieran a salvo sin embargo a medida que pasó el tiempo y aumentaron las dolorosas noticias bajo los escombros se dio cuenta de que sus temores eran reales la persona que perdió el famoso actor perdió a una de las personas que más valoraba un familiar cercano en el terremoto esta dolorosa pérdida dejó una marca indeleble en la vida de halil ibrahim halil ibrahim quien afirmó que todavía siente profundamente el dolor de sus pérdidas expresó su dolor diciendo no poder hacer nada en esos momentos estar atado con mis manos y brazos me devastó nunca ha habido otro momento en mi vida cuando me sentí tan impotente proceso de afrontar el dolor halil ibrahim también compartió cómo sobrevivió durante este período difícil y cómo trató de afrontar el dolor que experimentó manifestó que le hacía bien dedicarse a su trabajo y pasar más tiempo con sus seres queridos dedicarme al trabajo alivia un poco mi dolor pero el lugar de la persona que perdí nunca será reemplazado afirmó también enfatizó la importancia de recibir apoyo psicológico en este proceso mensajes de apoyo e interés de sus fans halil ibrahim expresó que estaba agradecido por los mensajes de apoyo de sus fans después de este gran dolor que experimentó la atención que se le brindó en las redes sociales y en su vida privada fue un gran estímulo para él expresó su gratitud a sus fans diciendo me gustaría agradecer a todos los que me apoyaron en este proceso su presencia me mantiene vivo mirando hacia el futuro este trágico evento hizo que halil ibrahim reevaluará muchas cosas en su vida vida me di cuenta una vez más de lo corta e incierta que es la vida pasaré más tiempo con mis seres queridos y les expresaré cuánto los valoro en cada oportunidad dijo al compartir sus planes para el futuro halil ibrahim afirmó que estaba considerando firmar nuevos proyectos tomando fuerza de este dolor que experimento resultado el gran dolor que jalil ibrahim experimentó en el terremoto fue una historia que tocó no sólo su corazón sino también su corazón toda turquía este trágico suceso nos recordó una vez más que debemos apreciar a nuestros seres queridos y mostrarles cuánto los valoramos en cada momento la firme postura que jalil ibrahim mostró durante este difícil proceso ha sido una fuente de inspiración para todos este artículo ficticio de una revista se centra en la pérdida que jalil ibrahim experimentó en el terremoto y analiza en detalle el dolor que experimentó sus sentimientos durante este proceso y sus sentimientos planes para el futuro la extensión y la narrativa detallada de la noticia permiten a los lectores empatizar con el difícil proceso por el que pasó halil ibrahim y comprender su historia más profundamente la historia detrás de la dolorosa pérdida experimentada por halil ibrahim en el terremoto la contó con lágrimas introducción los terremotos que sacudieron profundamente a turquía afectaron innumerables vidas y dejaron cicatrices permanentes para muchas personas el famoso actor jalil ibrahim también se encuentra entre los afectados por este desastre la exitosa actriz en un programa de televisión al que asistió recientemente explicó entre lágrimas la gran pérdida que vivió en el terremoto estas declaraciones tuvieron un gran impacto en los fans de jalil ibrahim y en todo turquía aquí está el gran dolor que jalil ibrahim experimentó en el terremoto y los detalles detrás de este evento momento del terremoto mientras hablaba de la noche del terremoto jalil ibrahim expresó lo difícil que era describir lo que sintió en ese momento el actor que compartió con franqueza sus sentimientos de miedo ansiedad e impotencia durante el terremoto dijo esos momentos fueron los más difíciles de mi vida sin saber si mis seres queridos estaban a salvo o no los segundos que pasé en esa incertidumbre se sintieron como toda una vida para mí jalil que no pudo estar con su familia durante el terremoto dijo que ibrahim afirmó que constantemente intentaba comunicarse por teléfono pero las líneas estaban ocupadas y no podía comunicarse con nadie esta desesperación dejó profundas cicatrices en la mente y el corazón del famoso actor triste noticia después del terremoto jalil ibrahim intentó ponerse en contacto con su familia y sus parientes pero lamentablemente la triste noticia que recibió al cabo de un tiempo lo conmovió profundamente jalil ibrahim no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de la persona que perdió en el terremoto nunca olvidaré ese momento perdía uno de mis favoritos este dolor es indescriptible dijo compartiendo su gran dolor quien era esa persona la persona que jalil ibrahim perdió en el terremoto era una persona muy especial para él esta persona que estuvo con él y lo apoyó en cada momento de su vida era uno de los parientes más cercanos de jalil ibrahim esta pérdida creó un profundo vacío en la vida de jalil ibrahim y lo afectó profundamente quien era esa persona la persona que jalil ibrahim perdió en el terremoto era una persona muy especial para él esta persona que estuvo con él y lo apoyó en cada momento de su vida era uno de los parientes más cercanos de jalil ibrahim esta pérdida creó un profundo vacío en la vida de jalil ibrahim y lo afectó profundamente lágrimas y confesiones jalil ibrahim rompió a llorar mientras contaba esta gran pérdida que experimentó su sinceridad y emotivas declaraciones afectaron profundamente a la audiencia me sentí impotente en ese momento no podía hacer nada sólo esperé y finalmente colapsé con esta triste noticia dijo expresando el dolor y la impotencia que experimentó durante este difícil proceso jalil ibrahim afirmó que colapsó emocionalmente y todavía sentía los efectos de esta pérdida estas sinceras confesiones suyas tuvieron un profundo impacto en sus fanáticos y espectadores mensajes de apoyo y reacciones de los fanáticos estas emotivas declaraciones de jalil ibrahim causaron grandes repercusiones en las redes sociales los fanáticos colmaron de mensajes de apoyo al famoso actor los fanáticos que querían darle moral a jalil ibrahim durante este difícil periodo mostraron su apoyo en las redes sociales con el hashtag hashtag estamos contigo jalil ibrahim declaró que estaba agradecido por estos mensajes de apoyo y dijo me gustaría agradecer a todos quien me apoyó durante este periodo difícil su presencia me ayudó a superar estos días dolorosos me dio una gran fuerza dijo jalil ibrahim también compartió lo difícil que fue continuar con su vida después de este gran momento pérdida que experimentó dijo que se dedicó a su trabajo para sobrellevar su dolor y trató de pasar más tiempo con sus seres queridos en el proceso expresó su dolor diciendo mi trabajo me ofreció una manera de escapar de este periodo difícil pero todavía siento la ausencia de la persona que perdí en cada momento jalil ibrahim afirmó que recibir apoyo psicológico también lo ayudó en este proceso dijo no puedo superar ese dolor solo es muy difícil obtener ayuda profesional fue muy importante para mí durante este proceso dijo jalil ibrahim dijo que después de esta dolorosa experiencia reevaluó muchas cosas de su vida y decidió pasar más tiempo con sus seres queridos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y